Así es, en efecto, las autoridades de la CAE costarricense de Seguro Social han hecho un llamado a los diferentes directores de los hospitales ubicados en todo el territorio nacional. Esto debido a la falta del medicamento Propofol, que es un anestésico que se utiliza para algunos procedimientos quirúrgicos principalmente. Nosotros aquí en SN Subnoticias nos desplazamos hasta el hospital Escalante Pradilla para conocer cuál es la situación que se vive en torno a este tema. Según nos indicaron, inicialmente se iban a suspender las cirugías previstas para los próximos días. Sin embargo, a partir de mañana y el fin de semana se estarán realizando con normalidad debido a que les suministraron este medicamento. Veamos la siguiente información que hemos preparado al respecto. Las cirugías que se tienen programadas en el hospital podrían suspenderse la próxima semana, mientras la CAE costarricense Seguro Social realiza la compra de este medicamento. Esto luego de que el 30 de abril el Ministerio de Salud emitiera una directriz de no utilizar el Propofol 1% disponible en la institución, hasta no realizar los análisis de calidad a todos los lotes debido a sospecha de reacciones adversas en algunos centros médicos. Recibimos varias notificaciones de un medicamento que se llama Propofol. Este es un inductor de anestésico, se utiliza para cirugías grandes y también para procedimientos como, por ejemplo, colonoscopias y gastroscopias. Recibimos una notificación de la gerencia donde teníamos que no utilizar este producto que es de un lote específico. Se recibieron varios efectos adversos en un centro nacional que es de fármaco vigilancia. Ellos son los que tienen que ver con todo esto de reacciones adversas de los medicamentos. Ellos estuvieron el caso y vieron que podían ser compatibles las reacciones adversas con la utilización de este medicamento. Entonces se decidió por medio de un oficio a todos los hospitales de la institución restringir el uso de este medicamento. En el nosocomio generaleño no tienen reportado ningún paciente que haya presentado alguna reacción. En un principio teníamos una medida local hasta que nos mandaron otro oficio diciéndonos que no, que ellos van a suplir las necesidades después de hacer un estudio y más o menos puede durar entre unas tres semanas en venirnos un nuevo medicamento. Tenemos un fondo de otro tipo de medicamento, teopental, que se va a utilizar para cirugías de emergencias. Las cirugías de este viernes, sábado y domingo se mantienen con normalidad. Sin embargo, aún están pendientes de lo que pueda pasar la próxima semana. La institución nos va a dar otros medicamentos como el otro inductor, que yo le dije que se puede utilizar, que es el teopental. Nos van a dar un aproximado como para las cirugías de mañana y unas del fin de semana, ambulatorias. Entonces nosotros vamos a estar comunicándonos con los familiares y todo para ver si se tiene que suspender algún tipo de cirugía. Nosotros les comunicaríamos. ¿A partir del próximo lunes podría? A partir del próximo lunes las cirugías de mañana van a estar normales, igual las del fin de semana, igual las cirugías de emergencia. Todo eso sí lo vamos con normalidad. Lo único es ya a partir de la otra semana que estaremos viendo cómo se va a presentar la situación y si vamos a tener que reprogramar o no cirugías. Y es que los anestesiólogos consideran sumamente importante este tipo de medicamentos para realizar sus operaciones. El medicamento se llama Propofol. Es un medicamento, es un inductor anestésico. El problema que hubo es que se reportaron varios casos en Costa Rica de pacientes contaminados con medicamento. Nosotros tenemos una receta de otro medicamento, se llama Tio Pental, que es el que estamos usando en este momento para continuar con los procedimientos, para no parar las salas. Me comentaba la gente de farmacoterapia que la contaminación no es propiamente de la fábrica del medicamento, sino fue para manipulación del mismo. Entonces el medicamento va a estar en cuarentena una o dos semanas y luego eso se va a revisar si está contaminado o no. Esta es la situación que se vive en el Hospital Escalante Pradilla. A partir del próximo lunes se estaría analizando nuevamente el entorno, si se suspenden o no algunas de las cirugías y si se dejan solamente de emergencias. Eso va a depender de lo que digan también las autoridades de la Caja Costalicense de Seguro Social. Aquí en SNS, vamos a estar por supuesto muy pendientes. Recuerde que si usted tiene alguna cirugía para esos próximos días, también estar muy atento a las informaciones y llamadas que pueda estar recibiendo de este centro médico. Nos mantenemos por supuesto al tanto de esa situación de salud que se está presentando en todo el territorio nacional. Regreso al estudio con más información. Regreso al estudio con más información.